¡Ey hola pañita! ¿Qué tal estáis? Estamos en un juego que tiene eones, cienes y cienes de años Unos graficazos increíbles Y que nos ayuda a explotarnos la cabeza Con mucha facilidad Estamos en un juego que se llama Magpixel Y ahí estoy yo, que toca el botón y sale esa roca Y pone Magpixel porque así se llama el juego Y bueno, este juego lo subimos hace como 14 meses Y digo, oye, estoy un poco enfermo Porque es verdad, tengo como mucosidad Pero bueno, quiero quitarmela y quiero espabilarme un poco Así que vamos a jugar este juego Tenemos el modo historia, que es un juego que todo el mundo puede conocer Y también tenemos los modos que son de DLC Así que vamos a tenerlo en los DLC ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces, muñeco? ¡Ah, vale! ¡Ja! Se mete en la caja para aquí Vamos a jugar al modo DLC Porque el modo historia es un modo que es muy clásico Vamos a jugar al modo DLC Y vamos a jugar a este De ahí 2.92 DLC mismamente, tío Vale Este es el lugar donde vamos a jugar en esta fase Y es una especie de... ¡Oh, estamos volando! Vale, vale, y este muñeco... ¡Oh, qué tío! Un botón Aquí llega... Vamos a hacer una cosa Cojo la bomba Y se voy a dar a la nave A ti Y vete volando ¡Vete volando! Dime que sí Dime que sí Dime que... ¡Oh! ¡A la primera! ¡A la primera! Os prometo que desde el año pasado no abro el juego No abro el juego Y a la primera, tío A la primera, vale Este casco de moto estoy viéndolo, estoy viéndolo, estoy viéndolo Es la bomba Con lo cual voy a coger... Eh... Esto Oye, hay una navegación aquí volando ¿Significa que puedo utilizarla o qué? Mira, ya se hace aquí A ver, tío ¿Qué he hecho? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo he apagado? Lo he apagado Lo he apagado Os lo prometo Os lo juro Os lo juro que no he tocado estas fases Vale, vamos a ver Extintor Un misil Un alien Una mariposa Una mariposa Se la voy a dar a... Vamos a ver Es que algo va a explotar y puede ser este misil Voy a ponerlo aquí No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Os lo digo en serio Os lo digo en serio Que me la estoy marcando O sea, a la primera, tío Y esto normalmente es difícil No me lo puedo creer O sea, no, no, no Ha explotado Creo que ha explotado Vamos a ver Vamos a ver Espérate Yo estoy aquí Y aquí hay un trofeo Y aquí hay un tío que es un zombi, ¿no? Se va a comer o algo así El muñeco este Voy a hacer una cosa Voy a coger esto Y me voy a utilizar Y se voy a dar al tío este ¿Qué haces? ¿Pero por qué lo...? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué dices? O sea, es lo más ridículo Lo que menos te esperas Vaya reacha, tío O sea O sea, increíble, tío Ah, no Ha explotado Con lo cual mal Ok, ok No, no, no Pensaba que yo Pensaba que yo Había conseguido Vale Lo suyo es Quitarnos el objeto Que detone De en medio Vamos a ver Aquí tenemos a... ¡Este es! El de Half-Life Voy a ir a poner el tío este ¡Aaah! ¡No! Pero sí Vale, tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Respeto, está claro Está claro No, no, o sea No, no, no Vote for President O sea, estamos en una zona En la Casa Blanca ¿Puede ser? No lo sé Vale, estoy en la zona De votar para el Presidente Que hay un bicho Que me puede matar Un micrófono Y no puedo hacer nada Por aquí ¡Ojo! ¿Qué dices? ¡Ja, ja! Por la cara ¿Y explotar o no? ¡Ah, sí! O sea, sin explotar He ganado Vale, con lo cual Ese ha ganado Yéndome hacia el público Y tirándome al público Es lo más Random que te puedes encontrar Vale, con lo cual Vamos a ver Voy a coger el extintor ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡¿Qué?! Por la cara Pero no es el extintor Va a explotar Vale Entonces, ya he tocado eso Tendría que tocar En esa ocasión Lo que es Al alien O al misil Porque tengo que Tractuar con esas cosas Vamos a ver Voy a tratar de nuevo Con esto Y voy a tratar También con el baril Que es lo que va a explotar ¿Qué hago? Le he pegado la batalla Y explota Vale, perfecto Eso no es Entonces Vamos a hablar con el tío ese Otro ¡Oh, Dios mío! ¡Qué chungo, eh! Es muy chungo esto, eh Pero, oye De momento Las primeras partidas Me han enseñado muy bien Vamos a ver Voy a hacer lo más ridículo Voy a coger Y me voy a tirar Aquí ¿Puedo? Dime que no me ha pasado nada Ok, sí, he muerto Y ha explotado esto Vale, perfecto Sí que ha pasado Sí que ha pasado Joder, macho Esa paranoia ¿Y qué hace Una manipulada gigante? O sea, un tío Gigante O sea, yo estoy Estamos en el tío volando O sea, es lo más realista Vamos a ver Voy a tocar el misil este ¿Puedo? ¡Perfecto! No voy a hacer ¿Explota o no? Explota, claro Evidentemente Vamos a hacer una cosa Vamos a hablar con el alien Pero volvemos al Outfall Castle Madre mía, tío Madre mía Qué difícil es esto Vale Voy a hacer una cosa Sin hacer nada Voy a hablar con el tío este Vale Me ha mirado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡Oh, qué buenísimo! ¿Se da cuenta? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Se da cuenta que hay un barril Y lo tira? ¡Perfecto! Muchas gracias, tío O sea, le pega una patada Se da cuenta del barril Y lo usa para cagarse a alguien Muy bien, muy bien Me canto a fases O sea, qué larga, tío Qué locura, tío Esto te puede tocar a la cabeza Vamos a ver Tenemos aquí Al tío este con el que hemos interactuado A esto de aquí Y a este Vamos a pasar con el tío este ¡Pau! ¡Woo! Vale Me como el perrito ¿Y qué pasa? ¡Perfecto! ¿Y ahora qué vas a hacer tú? ¡Muy bien! ¡Puque reybos! Muy bien, muy bien Con lo cual Nos pasamos la fase ¿A que sí? ¡Perfecto! No ha sufrido nada Es lo más ridículo del mundo Vale ¡Ojito con esto! La última fase En el tío maniposa gigante Hemos interactuado con esto Con esto Con esto Y falta este tío Así que vamos a hablar con él ¡Plas! 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 Vale 9 segundos Son 7 6 ¡Eso es! ¡Eso es! Y ahora me toco con esto No No, 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 no Algo hay que hacer, tío Algo hay que hacer Y no sé el qué, tío Vale Porque hay una especie de mariposa Que se está planeando Así que voy a hacer Esto Y voy a poner aquí ¡Ah, no! Claro, la mariposa La puedo intentar con la Vale, ya sé Voy a intentar con lo que es el instintor Con lo cual Esto me va a parecer Qué ridículo, tío Vale, vale Es que no, 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 no Vale Ok Quiero que ya lo tengo Que ya lo tengo Voy a coger la mariposa Que estaba ahí ¡Venga ya, hombre! La mariposa que está aquí Voy a ponerla aquí Se infla o algo así Perfecto ¿Y ahora dónde va? ¡Wow! ¡Wow! ¡No lo hemos pasado! Diría que sí No lo hemos pasado Guapísimo Guapísimo, tío ¡Wow! Chaval Oye He de decir Que pensaba que me iba a costar mucho más Pero lo hemos hecho en 2.808 Entre fases y fases Así que No está nada mal ¡Humble pack! Vamos a jugar a este Humble pack Vale Esto es una especie de coral ¿No? No sé Viendo así Vale, coral ¡Eh! O sea Una cadena Esto No, son bombas Intentadoras con tres cosas Voy a intentar con esto ¡Tiene pinta de ser la bomba! Vale, ya, ya, ya De por sí ya he perdido esta fase Vale, perfecto Pero hay que No sé Ver un poquito E ir probando ¿No? Interactuando con las cosas Vale, estamos en una especie de cárcel ¿No? Porque se ven las cámaras de seguridad Esto por aquí Una bomba Aquí está la bomba Voy a hacer una cosa Vale, ya está La bomba Y la meto en esto ¡Puedo! Dime que va a explotar ¡Oh! No explota No explota ¡Sí! Perfecto, tío Sentido común Yo lo haría en la cárcel Venga, no Es que Es que aquí no sabes lo que puede pasar Tío Es tan random Vale El payaso tiene la bomba Voy a hablar con el payaso Payaso, dame la bomba ¡Se la come! ¡No! ¡Lo voy a explotar! Ok Todo claro No hay que golpear al payaso O sea Vale Cochecito ¿A dónde me llevas? ¿Estamos en la luna? ¿Puede ser? Batman El viejo Un alien Un tío Que surrealista Vale Vamos a ir a hablar con el chofer El chofer Le pego una patada y no pasa nada Voy a hablar con el tío ¡Pao! No pasa nada Batman Dime algo ¡Oh! ¡Oh! Batman ¿Qué? ¿Qué? No entiendo Al Batman hay que cogerle Y hacerle algo O sea El Batman Hay que hacer algo con él Vale ¿Esto qué es? Es una especie de Una cueva Vale Ok La bomba nuclear Solo puede intraturar Aquí hay una cosa Vamos a ver ¿Puedo hacer algo aquí? No puedo hacer nada Nada 10 segundos 9 Espérate Voy a hablar con el tío Hola tío ¿Qué tal? No Pues ya está Hago así ¡No! Pero si yo quería coger Lo que es La bomba Ya está Vale Bueno O sea Hostia Va a ser más difícil este De lo que parece Es una especie de Tetris ¡Oh! Me pueden matar Ojito que me pueden matar Porque están matando ¿Esto qué es? ¿What? ¿Qué? No lo pillo No lo pillo lo que ha pasado ¿Pero? ¡Pero me lo ha pasado! ¡Pero me lo ha pasado! O sea No No lo he pillado Lo que me ha pasado Vale O sea Pero bueno Vamos a ver Corales 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 ¿Tenemos que hablar con la chica esta? No Hay que hacer algo extraño Y no sé el qué A lo mejor la cadena De lo que flota ¿Puede ser? Para basarse a ese nivel No sé No sé Pero mola Es que me mola Me mola porque así Piensas y te espabila Vale El payaso Hay que tocarle La fuente A ver la fuente ¿Puedo hacer algo con la fuente? Perfecto ¡Ah! He cogido el agua Por la cara A la bomba ¿Qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? No lo entiendo, tío Te lo juro que no lo entiendo, macho Vale Hay que hacer algo con la fuente Es lo más extraño, ¿verdad? Estoy flipando, ¿verdad? Pues yo también Vale El Batman Hay que agarrarlo Y lo voy a utilizar Aquí Perfecto Muy bien Me cargo con el Batman Es que es ridículo Tío Hay que hacer algo extraño Y no sé qué es lo que explota Vale Esta creo que va a ser La más complicada de todas Porque nada más que puedo Intratuar con dos cosas Si he golpeado al tío A lo que es la bomba Y explota el tirón A ver qué hacemos, tío Por aquí no puedo irme A ninguna parte ¿Y aquí qué pasa? Pau 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 No puedo golpearle Pero es que no sé qué hacer No sé qué hacer 5 4 3 2 Es que explota O sea, no sé qué hacer aquí Esta es la que me va a costar, tío Me va a costar bastante Vamos a ver En el coral Creo Creo que hay 3 elementos en realidad Y esto está flotando Con lo cual, si hago así ¡Correcto! 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 ¡Sentido común! Y nos lo pasamos Bien Bien, bien, bien Ya quedan 3 fases Vamos a ver esta Esta es la fase de la fuente Lo más surrealista Que ha podido pasar es esto Hago así Y entonces, si el payaso me lo ha rechazado Voy a darse a ese tío Toma, tío Pa' ti ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Me estás contando! O sea, hemos hecho algo Para que se le hinche la barriga Y se haga Es que es muy fuerte, tío O sea Es que es imposible, tío En la vida real Hay cosas Es que no hay explicación No hay explicación No se puede hacer nada Vamos a ver ¿Qué es lo que puede explotar aquí? Porque yo no veo aquí Una bomba y nada Voy a coger el Batman de nuevo Y voy a usarlo con el alien Flash Dime, dime ¿Qué vas a hacer? ¡Le está ganando al alien! No Vale, tampoco es eso O sea Batman puede mear encima No lo entiendo, tío Uy, esto, tío No Todavía no han pillado esta fase La fase del meteorito Vamos a ver Eh Aquí hay algo raro ¿Esto de aquí qué es? No, no, no No se ve No se ve No se ve Mmm ¿Y si le doy aquí algo? Nada Es que Hay que fijarse en todo Pero es que No me sale, tío No sé No sé Ayudadme Ayudadme, por favor Hemos golpeado con Batman A todos, ¿no? Creo que sí Pero falta este, ¿no? Falta Dime que falta este Se lo come ¿Qué haces? Vale, no hay que hacer nada Con Batman Uff Dios mío ¿Qué es lo que me va a costar? Vale, la cueva esta ¿Cómo hacemos este, tío? ¿Cómo hacemos este? Vamos a ver ¿Hay alguna roca o algo Que me pueda ayudar? ¿Alguna? ¡Aaaaa! ¡Toma! Vale, vale Ya sabemos La cosa Con la que tenemos Que interactuar Vale, perfecto Ok Hostia, tío Qué fuerte, tío Madre mía, madre mía Ya lo tenemos Ya lo tenemos Espérate Vale, vale, vale El Batman Aquí le golpeo No pasa nada Le golpeo al alien No pasa nada Es el Batman con algo, tío Batman con algo Batman Vamos por ahí Vámonos por ahí Batman Batman Eso es ¿O no? ¿Tú eres la bomba, Batman? Batman es la bomba Perfecto Vale, pues ya lo último Creo que es Coger esa estalactita Vale Y La lanzamos O la usamos con esto, ¿no? Perfecto Dime que sí Dime que sí ¡Sí! ¡Me lo ha pasado! ¡No! ¡Uh! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, madre mía! Oye Yo juraría Que cuando jugamos a este juego Hace un año y pico De hecho voy a buscar Voy a dejar la descripción en el vídeo Porque digo Voy a buscar el vídeo Sí, o sea Poco más pizza y sale Pues creo que me ha costado bastante Pero oye Hemos pasado Hemos pasado dos Oleadas de seis fases Que está bastante bien Señores Yo no sé Si os ha gustado este vídeo Dejadmelo saber En los comentarios Dejadmelo saber Con vuestro me gusta Y yo lo he pasado súper bien Así que bueno chicos Nos dejamos aquí Nada más Soy Lulú Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós Federno Federno Faw